¿Cómo escoger el mejor socio o la mejor socia y cómo lograr que esa relación no se dañe, si son amigos o no se dañe después de que un proyecto fracase? Lo primero es que a la hora de escoger quién es tu compañero o compañera de proyecto, no busques a la persona que es igualita a ti en tus fortalezas. Piensa en la persona que para resolver el problema que decides resolver en tu emprendimiento, con tus habilidades y fortalezas, más las fortalezas de esa persona se pueda solucionar de mejor forma ese problema. Junta fortalezas, que las fortalezas sean distintas para así resolver los problemas. Lo segundo, a la hora de escoger socios es muy importante definir principios y para eso lo mejor es desde el principio, valga la redundancia, ponerlos claros. ¿Qué valores tiene usted? ¿Qué valores tengo yo? y dejarlos escritos. Si uno no comparte principios va a tener muchísimos problemas en el proceso de ejecutar un proyecto. Lo tercero, hay que escribir los acuerdos. Es muy importante. Si ustedes decidieron cuándo vender, qué pasa si alguien se quiere salir, qué pasa cuando tengan diferencias, escriban eso. Pagan un acta, así sea privada, no tienen que ir a una notaría, pero escríbanla. Es muy importante que queden por escrito los acuerdos que ustedes tengan. Téngalos desde el principio cuando todo está chévere. Ahora, ¿cómo mantener una relación sana con los socios? Viene un tema muy importante y es tener conversaciones difíciles. Cuando ustedes vean que hay cosas que no les están gustando, que les están como tallando o incomodando con los socios, atrévanse, decirle, oye, socio, siento que no nos estamos llevando bien, creo que tenemos este problema y afronten esa conversación difícil. Todas las relaciones hay que cultivarlas, incluido los socios. No a veces cuando está con un proyecto de emprendimiento, cree que simplemente porque pasa mucho tiempo ejecutando un proyecto, ya per se la otra persona está bien. No, sáquele tiempo a cultivar la amistad, la relación y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?